¿Qué hacer cuando tienes periodontitis? Es decir que tus encías sangran. Esto más una hinchazón y un fuerte dolor en el área de las encías. Incluso puedes llegar a segregar pus. En estos casos te diré qué hacer. Debes de acudir de inmediato a tu dentista y pedir una limpieza con ultrasonido. El dentista te hará una profilaxis, es decir, una limpieza profunda de tus dientes. Pero esto no cura todo. Ya que si por eso fuiste, es porque tu problema ya está grave. Tu dentista te recomendará clorexidina. En una presentación comercial encuentras el enjuague bucal peroxidin. Que tiene un costo entre 350 y 600 pesos. Con una presentación de 500 mililitros el enjuague. Los enjuagues con peroxidin la mayoría son en la noche. En el transcurso del día, debes de lavarte los dientes correctamente, como si lo hicieras normalmente. No debes de parar a pesar de que tus encías sangren. Ya que mucha gente deja de hacerlo, como ve que sangran sus encías y deja de lavarse los dientes. Y ese es el peor error, ya que es cuando más se deben de lavar. Para eliminar la placa formada. Debes de usar hilo dental y hacer enjuagues de agua oxigenada. Esto durante 30 segundos. Llevando estas acciones a cabo entre 3 y 7 días verás que dejarán de sangrar tus encías. Y tu periodontitis ya no avanzará.